Adi Helldivers, bienvenidos de vuelta al canal, estamos aquí de regreso porque tenemos nueva orden suprema y podríamos desbloquear la nueva estratagema Napalm Orbital, así es que vamos a comenzar Muy bien Helldivers, pues amanecimos con el notición de que los automatas están en el sector Tannis, en el sector Talus, en el sector Maspira y tenemos una orden terminida, en esta orden terminida lo que tenemos que hacer es eliminar a 45 millones de Espetabilis y a 100 millones de guerreros, lo cual no creo que sea una tarea muy difícil respecto a los guerreros sino a los Espetabilis que salen mucho menos a parte de ciertos sistemas Los sistemas en los cuales nosotros tendremos que hacer la misión en este momento vendrán siendo Garcrux y Pendilon Ahorita tenemos 24 mil Helldivers, más o menos 25 mil y hace rato estaban 31 mil pero esperemos que mejore el número de Helldivers próximamente Sin embargo, además aquí en el informe nos dicen que si nosotros al finalizar esta nueva orden suprema también recuperamos el sistema TARGE y el sistema MASTA no, MASTA, perdón nosotros podremos adquirir después de esto la descarga de Napalm Orbital esta estratagema que la verdad está rotísima, en serio en una partida me aventé una y me eliminé casi a 69 terminidos entonces esta estratagema si nos conviene obtenerla pero ya veo que la cosa está bastante complicada respecto a esto porque pues está muy dividida la cantidad de jugadores en diversas partes de la galaxia e incluso había un Helldiver por acá en el sector Listered que no sé qué hace ahí mi compadre también tenemos unos 30 por acá, no, 50 en el sector Pystaff entonces va a estar pesadito llevar a cabo esta hazaña para esto tenemos aproximadamente 3 días y recibiremos 55 medallas si logramos completar la orden suprema ahora vámonos con noticias muy muy importantes respecto a la próxima actualización del 17 de septiembre y es que todos los lanzallamas, absolutamente todos tanto el de estratagema como los que tenemos manuales nos darán un buff de un 33% más de daño además de que los regresarán a su estado original del primer día que salió el juego por lo tanto el fuego será mucho más intenso y además ya volveremos a poder quebrantar la armadura de diversos enemigos como por ejemplo los titanes de Bilis los cargadores normales, los cargadores de Heemoth y también hasta los Hulks así es, podemos quemar Hulks otra arma que recibirá muchísimas mejoras dentro de la próxima actualización vendrían siendo la rompedora SG-255 la cual tiene un cargador de 13 cartuchos y ahora volverá a ser de 16 cartuchos además de que le van a regresar todos los stats al día 1 de salida de esta escopeta resucitándola por fin ya que estaba tiesa desde aproximadamente 3 actualizaciones tal vez 4 después de que salió el juego fue cuando no la nerfearon pero esta también va a regresar va a tener una regresión completa al igual que los lanzallamas y la cervecita en el pastel la dejé para el final el rifle de riel el rifle de riel actualmente cuenta con un daño de 60 y si lo sobrecargamos tiene un porcentaje de 150 extra sin embargo a partir del 17 de septiembre el daño de este rifle va a ser de 225 siendo una de las armas más potentes y si lo ponemos en sobrecarga podría tener un porcentaje de por 250 haciéndolo prácticamente una de las armas más mortíferas que tenemos como Helldivers para derribar cualquier cosa y cuando me refiero a cualquier cosa es cualquier cosa dentro del juego porque ya tendrá una penetración aumentada con algunos enemigos que tienen blindaje pesado entonces este rifle prácticamente vendrá siendo uno de las armas más potentes a partir de este 17 de septiembre y bueno ya para finalizar tenemos esta nueva animación que tendrán todos los devastadores con lanzamisiles y es que ahora no nos estarán spameando misiles a partir del 17 sino que tendrán una recarga de su mochila y los cabrones ya no nos estarán volando por todos lados sino que estarán disparando aproximadamente 3 cohetitos por carga de disparo nos lanzan 2-3-4 2-3-4 así y después tienen que recargar su mochila dándonos un pequeño tiempo muy mínimo obviamente para que nosotros podamos evadir sus ataques lo cual me parece impresionante hasta ahora son todos los detalles que hemos tenido estamos teniendo detalles diarios en pequeños fragmentos dentro del Discord oficial y algunas de las redes sociales oficiales y es donde hemos sacado toda esta nueva información obviamente estos cambios solo son los más relevantes que nos están lanzando sin embargo habrá cambios igual de fuertes dentro de la actualización que veremos próximamente y bueno Heldivers espero que les haya gustado el video de hoy si les ha servido no olviden suscribirse compartir y comentar para más videos de Heldivers 2 me despido hasta luego y ¡que viva la democracia!